en este video vamos a ver como reciclar una tablet vieja como esta pero que nos puede servir de monitor para conectar a un pc windows que aunque no lo parezca es esto cuadrado y asi evitamos el tener que comprar un monitor con este metodo no vamos a necesitar una conexion wifi sino que la tablet o el telefono directamente lo conectamos por cable tal y como se conectan los monitores de toda la vida aunque en este caso por cable usb antes vamos a instalar un programa en el pc que se llama space desk y aqui nos pregunta el tipo de driver de programa que debe ser compatible con nuestro pc y en mi caso es windows 10 a 64 bits asi que instalamos este driver y como veis tengo la conexion wifi deshabilitada y la tablet que voy a usar es del 2016 aun asi es compatible con esta aplicacion asi que vamos a conectar por cable usb al pc y aqui como vemos no aparece nada en la pantalla principal de la aplicacion asi que vamos a los ajustes de android y buscamos la opcion compartir y dentro de compartir esto que dice compartir por usb asi que al momento de activar esta opcion volvemos a la aplicacion y ya vemos que se reconoce la tablet y el pc todavía hay algo mas que configurar y es que en el monitor tengo una ventana abierta y aqui en la tablet no aparece ni ventana ni conos ni nada en ese caso pulsamos la letra win mas la letra p a la vez y seleccionamos en este menu por ejemplo solo segunda pantalla de esta forma se apaga el monitor y solo envia la imagen a la tablet si queremos que envie la imagen a las dos pantallas a la vez hacemos clic en duplicado y vemos la misma imagen en las dos pantallas en el programa para pc vamos a esta ventana de configuracion y activamos la casilla video wall y ahora podremos cambiar el brillo de la pantalla de la tablet podemos ajustar el formato de pantalla y otros ajustes cuando terminemos de ajustar desmarcamos la opcion video wall podemos manejar windows desde el tactil del telefono y en la aplicacion para android podemos variar la calidad de la imagen la frecuencia 60hz o el touch screen vamos lo que viene a ser el control de la pantalla si vamos a usar esta aplicacion sin un monitor convencional hdmi o vga es decir que la tablet o el telefono android va a ser el monitor principal marcamos esta opcion solo segunda pantalla y de esta forma cuando acentamos el pc esperamos unos segundos hasta que llegue a windows y marcamos la casilla compartir por usb y podremos iniciar sesion como de costumbre esta aplicacion no envia audio al telefono asi que tendremos que conectar algun altavoz por cable a la tarjeta de sonido del pc o por bluetooth como estoy haciendo yo si tienes una red wifi puedes conectar por wifi sin problemas aunque de las aplicaciones que hay para hacer mirroring sin cables esta aplicacion no es de las mejores porque tiene bastante lag bastante retardo incluso conectando por cable tiene algunos milisegundos de retardo algo increible porque la conexion por cable deberia ser instantanea pero no es asi asi que tendremos que ajustar el nivel de la calidad de la imagen para que haya un equilibrio entre la calidad de la imagen y que no haya mucho retardo de todas formas es muy poco son varios milisegundos y teniendo en cuenta que es una aplicacion gratuita no esta nada mal hay otras aplicaciones como super display que funcionan con un lag practicamente cero pero cuesta 10 euros asi que bueno es cuestion de elegir prioridades yo creo que para la mayoria de usuarios esta aplicacion gratuita va a servir para usar tu telefono o tablet como un monitor sin la necesidad de tener que comprar uno bueno pues aqui me despido nos vemos en un proximo video